Para evitar que escale el tema de la protesta y la CENTE, ¿le van a dar plazas o no? Tenemos buena relación con todos los maestros, del CENTE y de la CENTE. Y está abierto el diálogo y no pensamos que vaya a haber confrontación. Estamos dialogando y en todo lo que tengan ellos razón van a ser atendidos. Estamos, pues yo les diría, caminando juntos, maestras, maestros, padres de familia, autoridades municipales, estatales, del gobierno federal. Y vamos bien, lo que tenemos que resolver, y ya estábamos trabajando para eso, es de que el regreso a clases del día 24 sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo, que por las circunstancias de la pandemia se tiene que hacer de esa manera, pero que la medida que vaya disminuyendo, como ha venido pasando, aunque de manera lenta, si se va combatiendo la pandemia, vamos a regresar a las clases presenciales, pero ahora no hay condiciones para eso. Entonces, estamos trabajando para que sean muy eficaces las clases por televisión, por los medios de comunicación. Ya se está elaborando todo el material, la producción de los contenidos, para transmitirlos a través de todos los medios y llegar hasta las comunidades más apartadas.